¿Cuál es el partido de la temporada pasada? ¿Cuál es el partido donde estuvimos bien? Un par de minutos, tres minutos, estuvimos bastante bien, pero creo que a partir de ahí, y hasta faltando dos o tres minutos para el descanso, nos faltó estar al nivel de intensidad y agresividad que ellos pusieron en la pista. Tuvimos bastantes errores de concentración, perdimos muchísimos balones en el primer, en el segundo cuarto, y creo que a falta de tres minutos fuimos capaces de reaccionar. Esa ventaja de 13 puntos que ellos consiguieron, conseguimos reducirla a cinco puntos al descanso y llegar con una diferencia salvable. Y creo que a partir de ahí el partido fue un toma y daca, a ver quién era capaz de imponer su estilo. Y durante momentos lo imponían ellos, lo imponíamos nosotros, hasta que, como el partido tenía que acabar, se llegó igualado a los momentos finales. Y yo creo que hemos estado muy bien en la toma de decisiones, tanto ofensivas como defensivas al final. Y bueno, pues el partido se decantó de nuestro lado como se podía haber decantado del lado del joventud. No, 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 porque que se alevo unos cuantos partidos, se aben unos cuantos partidos que vas ganando por moito y perdes, y vas perdendo por bastante y ya das a volta. O que fixemos fue intentar cambiar alguna cosa y tivo buen resultado porque fuimos que han derrubado un par de balos, anotado un par de triples en contraataque. Bueno, meterse ese triple que mete Ángelo también no final da posesión do segundo cuarto. O que pensaba era en qué tíñamos que cambiar para que cambiara a dinámica do encontro. Y penso que o conseguimos. Por la miña cabeza siempre pasa iso, ¿no? Cando las cosas no van bien, o que intento buscar dentro de las nosas armas aquelas que nos podan ayudar a variar a dinámica do encontro. Bueno, no sé, no puedo analizar lo que pasa por la cabeza de los jugadores de la Peña. Nosotros lo que buscamos fue cambiar esa dinámica que decía Óscar. Y bueno, pues con la presión a toda pista recuperamos un par de balones, fuimos capaces de correr, anotar. Lo que intentamos fue cambiar una dinámica donde ellos estaban cómodos, nosotros no. Y el marcador reflejaba que íbamos 13 abajo. Yo creo que nos ayudó, sobre todo, a darnos la energía e intensidad que necesitaba el partido. Porque ellos son un equipo que al final nos quedamos con los tiros de tres, los rebotes y tal. Pero es un equipo intenso que trabaja, que pelea. Un equipo con mucho oficio, ¿no? Porque ahí hay jugadores con muchísimo oficio. Bueno, también o certo es que nos temos también más acerto, ¿no? Neste último cuarto. Y eso fai que les teñan que sacar de fondo y que teñan que salvar contra la defensa a forma de media pista, que es diferente. Pero, bueno, o partido chegou a una situación que, bueno, pues como acaece tantas veces, ¿no? Que podía caer de un lado o de otro. Y nos, bueno, pues estivemos acertados, ¿no? Na toma de decisión y, sobre todo, na execución, ¿no? Y eso que temos ahí un par de bandezas faltando dos minutos e medio, ¿no? Que erramos inexplicablemente. Pero, bueno, penso que daí ao final, ¿no? Nos últimos tres minutos prácticamente estivemos moi ben. Bueno, los jugadores lo dicen y yo creo que, bueno, voy a ser repetitivo, pero lo voy a decir otra vez, lógicamente. Nosotros jugar al amparo a nuestro público es un plus. Porque, pues cuando vas tres abajo y recuperas un balón y metes una canasta, sal se levanta como si hubiéramos metido siete, ¿no? Y entonces al jugador le da una energía enorme. Nosotros jugar aquí en casa, al amparo de la gente, pues lógicamente es un plus de energía, ¿no? Y es lo que hace que Sares sea especial, ¿no? Y ojalá siga siendo así muchos años. No te voy a decir que no, que jugar aquí no sea un plus para nosotros. Claro que lo es. No te voy a decir que no, no te voy a decir que no, no te voy a decir que no, no te voy a decir que 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 no te voy a decir